Música Hemos sido elegidos para enrumbar a Machala, para llevar a Machala hacia el camino del desarrollo. Esta noble ciudad, mesida por los vientos, arrullada por el ruido de las olas y cobijada por un sol radiante, es la razón de nuestro esfuerzo y sacrificio, es la razón de nuestros desvelos, es la razón de nuestras preocupaciones, es la razón que nos inspira para vencer obstáculos y adversidades. Vamos a hacer de Machala la gran ciudad. Juntos seguiremos haciendo historia, señoras y señores. ¡Viva Machala en sus 199 años de cantonización! Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!